Buenas tardes señores, estamos aquí en el frontón Don Chava va a jugar un baldo de compañero aquí con Abner para Giovanni y Panchito ¡Suscríbete al canal! 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 Igual ¿Habrá apagado esa paloma Que está allá arriba, entrada? Pregúntale ¿Habrá apagado ese paloma? Gracias. Gracias. ¡Saco! ¡Saco! Ya la andaba pescando. Sí. Bueno la pescó pero casi llega. ¡Olé! ¡Va muy larga! ¡Vamos! 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 ¡A HOLA! ¡AUS! ¡ Después vamos entré aquí, ¡BA parando! ¡Ah! VO2 ¡AH allemaal! ¡Aica! ¡BAEEEOR! ¡AH! ¡Buena! Así le soltó Giovanni La llegó también Y lo hicimos a lo largo de México ¡Paco! ¡Buena, buena! Por si no lo habían visto, mira ¡Hola! ¡Vamos a meter, perro! ¡Dentro! Órale, Giovanni, quítate ¡Ojo! ¡Ojo! Parece que van parejos Se avienta todo el apne ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Angie, Ignacio! ¡Javier! ¡Gracias! Gracias Se le agachó 6-5 7-5 7-5 7-5 ¿Ven cómo se abren todos? ¿Cómo es zurdo? ¡Olé! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dentro! ¡Órale! ¡Orale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 Parce que es la buena Vaya señores